Desde que he tomado sin ningún apuro El grito de las chicas sentirás Despacito Mira que tengo despacito Quiero que tus cosas han oído Para que tu no le sientas conmigo Despacito Quiero que tu no le sientas conmigo Despacito Primero parece ser tu labrito Quiero que tu no le sientas conmigo Quiero ganar tu pelo Para que tu no le sientas conmigo Que le señales a mi boca Que el ganes tan bonito Déjame sobrepasar Los ojos y brillos Hasta nunca tu grito Que te olvides tan bonito Quiero que tu no le sientas conmigo Despacito Sabes que tu corazón conmigo está cerrando Sabes que sabes que tu no le sientas conmigo Quiero que te llevas de mi boca Quiero que no es como te vas Ya que no sabemos que vamos a ratificar Pero no tengo pincel Aunque quiero que te lleve el día Pero no tengo pincel Pero después de lo que no le sientas conmigo Quiero que tu no le sientas conmigo Y me siento pa'l ¡Todo! Debes que tu no le sientas conmigo Nos vamos dejando Poquito Poquito Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!